Sabiendo que las personas tienen cierto patrón para hacer sus compras, revisaremos los pasos que el consumidor tiene que dar para comprar jugos del valle. Con un 98% de penetración en el mercado, la televisión es hoy por hoy el medio más importante para conectar las marcas con sus consumidores. A partir de este año, Coca-Cola de México será responsable del desarrollo de campañas publicitarias. Durante 2008, Jugos del Valle tendrá una inversión sin precedentes en medios masivos. Televisión, radio, prensa, internet y publicidad exterior, consiguiendo un mayor acercamiento con el consumidor y así fortalecer nuestras marcas. Por nuestra parte, seguiremos nuestros esfuerzos de mercadotecnia en los puntos de venta, como son las activaciones afuera de las tiendas, para que el consumidor sienta y viva la marca, logrando una conexión directa con nuestros productos. Nuestra estrategia continúa dentro de la tienda, porque una vez adentro, en promedio el consumidor tiene dos segundos para decidir una compra. La importancia de las islas está muy clara, consiguiendo con esto incrementar los espacios en sell-out. Como sabes, cualquier oportunidad para exhibir nuestros productos en categorías complementarias o relacionadas, se traduce en un incremento en las ventas. Por eso, a lo largo de la tienda identificamos áreas de oportunidad, como pueden ser, por ejemplo, frutzi en dulcería, juguetes y artículos para fiestas infantiles. Otro elemento muy importante que nos sirve de gran ayuda son las cabeceras. Aquí tenemos la oportunidad de interrumpir el camino del consumidor y mostrar junto con nuestro producto una gran cantidad de elementos visuales que lo impulsen a efectuar la compra. Con la degustación, podemos comunicar los beneficios de los productos, dar a conocer características de lanzamientos y mecánicas promocionales, y así reforzar o persuadir la decisión de compra. El anaquel es la parte central de nuestras ventas, ya que ahí el consumidor realiza la mayor parte de las transacciones. En el mueble, el consumidor toma la última decisión de llevarse un producto nuestro o el de la competencia. Por lo tanto, debemos localizar nuestros esfuerzos para ganar en este canal. Una de las áreas calientes del punto de venta son las cajas, porque es la última oportunidad de compra. Genera ventas adicionales, porque son ventas por impulso. Este es el lugar en donde tiene más tiempo el consumidor. Y esto incrementa las ventas. Estos son los pasos que nos ayudarán a conseguir el éxito y llegar con nuestras marcas no sólo a la mente de nuestros consumidores, sino a su hogar.